Tarí, tarí Y en el ojal un medallón de yuyo Tarí, tarí Y el cuerno listo al arrullo Si hay perjal en un saguán Calá, qué linda está la moza Calá, arriendo la vereda Mirá, mirá qué bien le queda Mirá, la pollerita rosa Frená, que va a subir la vieja Frená, porque se queja si está el movimiento Calá, cala que sopla el viento Calá, cala calamidad Tarí, tarí Trota la yunta Paloma chapaleando en el barrial Al antilín resuena el campanín del mayoral Picando el son de broma Y el conductor castiga sin parar Para pasar sin papelón la loma Tarí, tarí Que a lo mejor se le asoma Cualquier hermosa de un portal Qué linda está la moza Barriendo la vereda Mirá, qué bien le queda La pollerita rosa Frená, frena que va a subir la vieja Frená, porque se queja si está el movimiento Calá, cala que sopla el viento Calá, cala calamidad Tarí, tarí Conduce roque barullo De la línea nacional Participligt Pickle Conduce roque barullo Aduren que舞台 Interpretación Distrito Gracias por ver el video.